Daríamos entonces inicio a esa parte del evento con la participación del espacio ecuménico de parte de las distintas iglesias que se encuentran en nuestro país. Este espacio que nos ha convocado entre el dolor pero también la esperanza, la indignación, en donde desde diferentes sectores de la sociedad hemos querido manifestarnos en contra de esta situación que es insostenible ya. Y vamos a iniciar, vamos a dar continuidad a este acto con una evocación espiritual por nuestros desaparecidos y desaparecidas. En este momento tendremos algunas intervenciones en donde manifestaremos de diversas formas nuestra inconformidad con lo que está pasando, nuestra solidaridad con las personas que están padeciendo y también haremos un llamado muy fuerte a esta sociedad que se ha mantenido indiferente ante lo que pasa. Queremos de alguna manera tocar los corazones duros de piedra de nuestras autoridades pero también de mucha gente que entre el temor sigue escondida ante lo que está pasando y no se atreve a levantar la voz. En este acto iniciaremos con la participación del Grupo Semillas quienes nos van a hacer el gran honor de iniciar esta actividad. Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos Grupo Semillas. Agradecemos que nos hayan invitado a este acto en memoria de nuestras víctimas. Gracias a Iglesias por la paz. Y sin más preámbulo, cantaremos algunas canciones en este momento de celebración que sean alusivas para recordarlas. Y por lo pronto es un canto de Fernando del Gadillo que nos recuerda lo lindo y lo hermoso de nuestra patria. Y de todos aquellos que han estado, que estamos aquí y que seguirán viniendo. En esta tierra he visto mi primera luz He visto y veo luz que hará firme y vasto cielo Y todo mi entorno está entendido en el amor Que nos tuvieron los que fueron hace tiempo Y hace un buen día para hablar de los que están aquí Pasando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá Como precederá la aurora al sol de diario Y como sabemos que mañana será igual Porque eso se ha venido haciendo con los años que transcurren y se va En esta tierra en donde puedo caminar Bajo la dirección que le ponga mis pasos Siempre habrá tiempo para venirle a cantar Porque es lo más que es ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir Es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención Que todo el tiempo y me he hecho más en este pueblo Y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho Si miramos hacia atrás de donde fuimos a empezar Encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí En esta tierra conocí la dignidad El que trabaja para ver crecer los suyos El que se esfuerza en superar su condición Aun a pesar de cruzar tiempos de infortunión Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Cazando a diablo el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se llega al semillero Que hasta esta tierra fértil un día arribará Y no hace falta repetir cuánto los quiero Si lo he dicho tanto ya Que hablar de amor es bueno cuando sé sincero Si ellos miran hacia atrás de donde les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí Y nos hallan a nosotros que cruzaron por aquí Agradecemos la participación de estos hermanos de Grupo Semillas Iglesias por la Paz es una institución ecuménica de varias iglesias cristianas y asuntos interreligiosos que queremos manifestarnos este día que desde nuestra fe amamos y creemos en el Dios de la vida desde nuestra fe no es posible tanta muerte el Dios de la vida quiere vida para los humanos no muerte y nos manifestamos en este intento ecuménico de estar unidos las iglesias siempre nos manifestamos peleándonos hablando de nuestras verdades absolutas este domingo queremos manifestarnos unidos diciendo creemos en la vida y estamos aquí porque afirmamos ese Dios de la vida que es Padre y Madre y Universos les comparto de uno de los padres cristianos de los primeros siglos de Gregorio de Micea esta oración oh tú el más allá de todo ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar? ¿qué espíritu podrá cantarte si ninguna inteligencia te logra concebir? solo tú eres inefable todo lo que se dice de ti todos los seres te celebran los que hablan como los que no hablan todos los seres te rinden homenaje los que piensan como los que no piensan el deseo universal el gemido de todo se dirige hacia ti todo lo que existe te reza y todo ser que sabe leer tu universo entona en un himno a ti y en silencio todo lo que permanece solo en ti permanece el oleaje del universo se rompe en ti de todos los seres tú eres el fin tú eres único tú eres cada uno tú no eres ninguno tú no eres un ser solo ni eres la suma de todos los seres tú tienes todos los nombres ¿cómo llamarte a ti el único nombrable? ¿qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? oh tú el más allá de todo ¿cómo llamarte con otro nombre? ten piedad amén desde esta mirada del misterio las iglesias nos unimos y decimos un sí a la vida Dios Padre, Dios Madre, Dios Universos quiere sí a la vida y esta mañana y este mediodía estamos aquí para afirmar como iglesias unidas sí a la vida sí al amor sí a la esperanza sí a un México de sueños a un México de proyectos de ilusiones hay muchos hermanos y hermanas que han entregado su vida que han pasado entre nosotros dignamente no son vidas perdidas ni mi promoceno ni mi trinidad son vidas perdidas tuvieron sentido su vida le agradecemos a Dios Padre y Madre su paso entre nosotros digno y generoso fueron gentes muy dignas y muy generosas iglesias por la paz les dice gracias gracias por esta experiencia entre nosotros caminaron entre nosotros soñaron entre nosotros lucharon entre nosotros la esperanza sigue más mexicanos y mexicanas dignos llenos de sueños de esperanzas y de ilusiones que la paz sea posible que la paz esté entre nosotros la paz no es fruto de la seguridad ni de la certeza eso es mentira de ahí no va a venir la paz de ahí va a venir la venganza la paz es fruto de la confianza del diálogo del desarmarte para dialogar hay que ir desarmado hay que ser frágil la paz vendrá de la fragilidad de la esperanza y de los sueños que Dios Padre y Madre nos traiga la paz que la construyamos dialogando construyendo paz a los cielos paz a la tierra paz a las aguas paz a los árboles paz a todos los hombres y mujeres y paz a mí paz a todos los universos a continuación les presento a Mar Mar va a ser un performance que nos habla de estos momentos de estas esperanzas y de estas ilusiones justicia paz solidaridad como si fuera tan fácil yo soy mujer y no creo ya en esas palabras ni en este movimiento desde hace tiempo que matan a compañeras por el solo hecho de ser mujeres yo no puedo creer en este movimiento ni puedo creer en estas palabras nací siendo mujer me han hecho que desprese incluso mi sexo han hecho que viva con miedo ya no quiero salir a la calle tengo miedo ¿por qué no se mueren aquellos que nos persigan? tengo mucho miedo de hacer que no se muere und ¿Sí? ¿Justicia? ¿Paz? ¿Solidaridad? ¿Amor? Esto seguramente es algo que dicen los rucos, nada más puro discurso vacío No comprenden el corazón de nosotros los jóvenes No comprenden que lo que buscamos es la acción, que lo que buscamos es el cambio Que actuemos tranquilamente, con paz y sin violencia Los que han intentado hacer eso, han tenido un premio ¿Su premio? ¿La tortura? ¿La muerte? No, mi corazón es joven, yo no puedo esperar Mi corazón es joven Y lo que yo voy a hacer es, si no atienden nuestras peticiones, tomar en nosotras medidas Eso es, el enemigo, es el enemigo No hay que tener misericordia La sangre solamente se paga con sangre No hay que tener misericordia 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 y yo ¿qué me dicen de mí? yo represento a todas esas madres y a todos esos padres que perdieron a sus pequeñas y a sus pequeñas en esta guerra inútil créeme verdaderamente que con justicia con solidaridad con paz y con amor van a regresar uniendo a este movimiento no logro nada de todas maneras mi pequeña no va a regresar a mi lado de cualquier forma porque yo creé en un movimiento no va a regresar nuevamente conmigo lo siento yo no puedo creer en esto si supieran el dolor de una madre o de un padre que tiene yo lo sentí en mí nacer vi sus primeros pasos no te pidas que crean esto no creo estás oyendo lo que dices si tú no crees la vida que tu hijo que tu hija entregó habrá sido en vano si tú no te promueves en un movimiento entonces la esperanza será en vano si lo único que tú deseas es que otros luchen por lo que tus hijos y tus hijas empezaron entonces tú también te conviertes en un ser igual de violento no es la violencia lo que dices que repudias actúa si mis hijos si mis hijas creyeron en esto si fueron capaces de dar la vida por ello yo también yo también guardaré la esperanza de un futuro mejor de algo que en realidad puede llegar a convertirse en una verdadera unión que la sangre se paga con sangre eso me convertiría en un ser lleno de violencia eso me convertiría en un monstruo y no es lo que yo critico de aquellos que asesinan no es aquello que critico yo de quienes digo que no tienen piedad si empiezo a verles como monstruos y no como seres humanos no será que yo misma no será que yo mismo esté haciendo que mi corazón joven se llene como si tuviera años de rencor es el momento es el momento de cambiar es el momento de escuchar la voz de mi conciencia que me dice alto a toda esa violencia tampoco puedo decir como mujer que desprecio mi sexo yo me veo ahora como una resucitada y en nosotras y en nosotros lo que ha de resucitar es la esperanza no la violencia sino la esperanza agradeceros la participación de Mar con este esfuerzo de compartir su voz y su presencia de Fernando Rodríguez este poema vaso de sed agua que busca vaso cuando tú eres el agua como reconocerme sed señor agua que busca vaso como llenarlo si solo soy vacío mal y nombrada nada que solo es una urgencia de ser de ser llenado si soy agua de nada que vaso diminuto busco que ceguera de nada me confunde agua con vaso y sed con agua vaso de sed vaso de vacío frente a ti soy la sed la nada que te pide tan solo ser el hecho de tu ausencia hueco entre manos que no existen lengua de sal sin boca que la grite tan solo sé de ser tan solo sed agua que busca vaso cuando tú eres el agua como reconocerme sed señor escuchamos a nuestros hermanos del grupo semillas a ti que no tienes para que no hacías ser más de tus hermanos a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro a ti que te vuelves fiel por mal que construyes aún en el desastre a ti que buscas la paz y no la tierra a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar a ti te revide hombre las palabras el Señor alégrate regocíjate puesto yo es el reino de los cielos y por mi causa te desprecio te desprecio el mundo alegre y regocíjate alegrate y regocíjate pero sí alegrate pero sí alegrate es tuyo es el reino de los cielos si por mi causa te desprecio te desprecio el mundo alegrate y regocíjate a ti que perdona siempre aquel que no lo merece a ti que eres justo y noble cuando ves que se te abaja a ti que desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado a ti que te enfrentas con él para así poder cambiarlo a ti que eres calumniado que eres torturado y el tratado por mi causa a ti que repite hombre las palabras del Señor alegrate y regocíjate pues tuyo es el reino de los cielos y por mi causa te desprecio el mundo alegrate y regocíjate el mundo alegrate y regocíjate alegrate te desprecio el mundo, alégrate y regocijate. El poema dolor de Javier Sicilia Y yo ese quien, que estuve en el quebar entre los muertos y los vi resurgir yo, que sentí el viento de Yahvé como un batir de alas que limpiaba la tierra y el viento incandescente de su boca contemplé aquella escena con espanto hijo de hombre, podrás hacer vivir esos huesos a orillas de lo incierto entre los deportados me senté ya no tengo visiones pero a veces a veces a mis espaldas oigo el hastío y los huesos que crujen en el viento hijo de hombre podrás hacer vivir esos huesos podrás hacerlos vivir y este mediodía comparte desde su fe un hermano de la comunidad mormona con los huesos Julián Llevaro Buenas tardes la verdad es que no tengo ni palabras para decir el dolor que siento de haber perdido a Necomoceno y a Don Trino me causa mucha tristeza quisiera mejor nomás tocar un brazo de música en la guitarra en memoria de Necomoceno ¡Echale el rey palo! 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 Gracias. La paz, esta palabra tan fácil de pronunciar y tan difícil de vivir, es una palabra polisémica, tiene muchos significados y tiene muchas interpretaciones, pero nos une, es un sueño y una esperanza de todas las personas y los pueblos, la paz. Gracias. Que la paz sea posible en México, que sepamos encontrarla. No se lucha por la paz, porque ya sería una contradicción luchar por la paz. La paz se descubre, la paz se anhela, la paz es un regalo y la paz es un deseo, que la desiemos, que la soñemos. Con nosotros, nuestras hermanas y nuestros hermanos del Grupo Semillas nos deleitan con su voz. Gracias a todas las almas que se han unido esta tarde, sabiéndonos hijos e hijas de este suelo, sabiéndonos almas, hijas e hijos de Dios Padre Madre. Y sabiendo que aquí no se termina, sino que inicia el camino, porque la paz es fruto de la justicia y porque la esperanza no puede acabar en manos de los que generan la violencia. Los invitamos a unirnos en este canto, oración, con todo el cuerpo, con la mente, con el alma, con el espíritu, por todos los nombres de los desaparecidos y desaparecidas, por todos los que han sido criminalmente despojados de esta vida, que queremos seguir cantando. Por eso vamos a terminar con esta oración cantada. Es un canto de paz y en particular les pedimos que se unan con las palmas, con esa parte del cuerpo. Con esta parte del cuerpo. Con esas palmas. Dale a la gente un regalo diferente, que mueva y que se siente el verdadero amor. Y no lo escondas, que a nadie no me cienes, que a todos nos reviven el verdadero amor. Para que el mundo marche por fin mejor. Para que el mundo marche por fin mejor. Ten tus ojos abiertos para que siempre puedas captar los gozos y las penas que tus hermanos suelen pasar. Pon todo lo que tienes ante la vista de los demás. Pon todo lo que tienes ante la vista de los demás. Para que no recopas a aquel que tenga necesidad. Dale a la gente un regalo diferente, que mueva y que se siente el verdadero amor. Y no lo escondas, que a nadie no me cienes, que a todos nos reviven el verdadero amor. Para que el mundo marche por fin mejor. Para que el mundo marche por fin mejor. Y no lo escondas, que a nadie no me cienes, que a nadie no me cienes. Y no lo escondas, que a nadie no me cienes, que a nadie no me cienes. Y pa' mi libertad, dale a la gente un regalo diferente, que mueva y que se siente el verdadero amor. Y no descontras que a nadie nos despide, que a todo tu revive, el verdadero amor, el verdadero amor, el verdadero amor. El Tobuceno vive, Trinidad vive, y nuestros cincuenta y tantos mil muertos viven entre nosotros. Y los desaparecidos, un canto y un grito que pensábamos no volver a decir a México, en México con mucho dolor. Es de los setenta, Doña Rosario y las mujeres lo saben. Yo soñaba con no volver a gritar esto en México, pero hay que volverlo a decir. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Paz a los cielos, paz a la tierra, paz a las aguas, paz a los árboles, paz a los hombres y a las mujeres, y paz a mí. Iglesias por la paz, vuelve a decir, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias hermanos, continúanlos. Qué mejor que celebrar la vida con un canto y una invitación a la reflexión. El movimiento por la paz con justicia y dignidad, estas dos últimas semanas, las hemos vivido en el asiego, en la incertidumbre, bajo el temor. Pero no nos pararán, nuestra conciencia por seguir caminando juntos y construir un país con paz, con justicia y dignidad no nos detendrán. La comunidad artística se ha manifestado una vez más en este espacio de la independencia. Y como artistas, y como creativos, y como personas en este gran potencial de la creación, nos vemos comprometidos con la humanidad de criar y representar todos los elementos positivos de la vida que hay en ella. Pero también no podemos dejar atrás de ser críticos y dar testimonio por lo que vivimos en nuestro país y de ello de lo que somos testigos. La comunidad artística se ha manifestado una vez más también aquí con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, haciendo una instalación dentro de las carinatas y dentro de esta continua lucha de conciencia, están los bordados también, un trabajo incansable de nueve meses. Y dentro de esto, cabe destacar la participación de la artista Laura Valencia, que desde hace cuatro o cinco meses ha viajado con nosotros al sur y ha vivenciado tan cerca el dolor como muchos familiares de todos los desaparecidos. Así, hoy, desde el día de ayer, se realizó la instalación en todas estas estatuas que están desde la Insugencia y Reforma hasta aquí, hasta el Ángel de la Independencia. Como también, damos la bienvenida al director del Seminario de Medios Múltiples de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, José Miguel González Casanova, y que mejor que Laura Valencia nos hable de esta clausura, de esta obra llamada Cuenda. Le damos la palabra a José Miguel González Casanova. Gracias, buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de presentar a Laura Valencia, que es compañera de este proyecto que se llama Medios Múltiples, que está circunscrito al contexto de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde hacemos una serie de ejercicios de trabajo artístico vinculado a diferentes comunidades, buscando ampliar el arte más allá de museos y galerías, y vincularlo a la expresión directa, a la relación directa con los públicos participantes, buscando no un público espectador pasivo, sino activar al público como co-creador o co-participante. Dentro de este programa, que es un intenso programa donde han participado hasta el momento 40 jóvenes artistas, está Laura Valencia, que ha desarrollado este proyecto trabajando directamente con la problemática de los desaparecidos actualmente. Entonces, bueno, quiero ceder la palabra a Laura Valencia para que nos explique su proyecto, que está siendo trabajado aquí en las estatuas que yo llamo los peatones, de a pie que están aquí abajo, de personajes históricos, envolviéndolos con un hilo, una cuerda, un hilo que tiene las dimensiones de un registro de desaparecidos, del volumen de personas de un registro de desaparecidos, como para dimensionar en el espacio físico el tamaño, la dimensión de esos cuerpos que están ausentes. Pero bueno, deseo la palabra a Laura Valencia para que nos explique mejor su proyecto. Gracias, José. Pues esto es un proyecto de arte en espacio público, es un proyecto de colaboración en donde no solo la pieza la hago yo misma, sino trabajamos con muchas personas, en este caso con los familiares de los desaparecidos, pero también con gente en la calle que le interesa colaborar. Y lo que a mí me interesaba era justo hacer visible este espacio físico de estos cuerpos que no están, o desenvolverlos. Y para esto, digamos que le pedimos estos monumentos, que además es muy importante señalar que son monumentos, estatuas que están en el abandono, nadie las cuida, hay un vacío de resguardo, entonces es hacer visibles a estas estatuas, a estos espacios públicos que no son de nadie, digamos, pero estas estatuas le están prestando su cuerpo a estos familiares, a estas víctimas que queremos hacerlas públicas y visibles. Yo quisiera también agradecer al Movimiento por la Paz por abrirme sus puertas para hacer este primer proyecto de los desaparecidos. Quiero agradecer a la Plataforma de Arte y Cultura, a Víctor García, a Zapata, a Alberto, a Gerardo, también a la Comisión de Documentación, porque ha sido un trabajo muy delicado para contactar a los familiares, porque la información la hemos recopilado con un trabajo directo con ellos. Así que a Roberto Villanueva y a María Villanueva de la Comisión de Documentación, muchísimas gracias por abrirme sus espacios de trabajo. También quiero agradecer a muchos artistas que participaron en esta pieza, a jóvenes del seminario, los seminarios 3 y 4, a La Colmena, de la Escuela Nacional de Artes, a muchos otros artistas que hicieron posible que pudiéramos hilar. Más o menos nos tardamos como dos horas en cada escultura. Y fue muy impactante porque la gente que iba pasando realmente le movió. Nos preguntaron acerca de los casos. Pudimos invitar a algunos familiares a que participaran en la construcción de las piezas. Así que para mí era muy importante que la gente conociera directamente a esas madres, a esos hermanos que han perdido a sus hijos o a sus hermanos, y que son seres humanos, que no son cifras, sino son también afectos. También quisiera agradecer a otras organizaciones de desaparecidos, a CAVAC, a cuatro familias que vinieron de Monterrey, que también nos están apoyando. Y pues yo solo quisiera dejar dos preguntas. ¿Dónde están nuestros desaparecidos dentro de esta guerra? ¿Y dónde están los derechos humanos, el derecho básico a la vida? Gracias. Agradecemos esta colaboración al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de los artistas que nos acompañan en este espacio. Y les invitamos a que hagan un recorrido después de este acto sobre reforma para ver las esculturas embarazamadas de negro que representan a una víctima de los desaparecidos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.